Hoy vamos a hablar de la medicina estética integrativa en hombres, que si es verdad que los materiales de los que disponemos, los materiales médicos son los mismos que para los tratamientos en la mujer, sí que el abordaje de los tratamientos, lo que os preocupa y con los problemas con los que venís a consulta son diferentes. Vamos a empezar, siempre digo que a los chicos es tres puntos, el pelo, la cara y el abdomen, eso es lo que más os preocupa. El pelo, cuando hay una caída de pelo, cuando has visto que se te va cayendo, siempre hay que hablar con vosotros, ver si a tu padre se quedó calvo pronto, si hay una tendencia genética familiar, contra eso no podemos hacer nada, vamos a hacer cuando podemos prevenir la caída, ahí sí que podemos actuar, ahí sí que podemos enlentecer la caída aunque tengas tendencia a que te caiga el pelo y aunque en tu familia es una familia de calvos, podemos mejorar el aspecto del pelo. ¿Cómo? Combinando las vitaminas con la mesoterapia, con el PRP o los factores plaquetarios. Vitaminas, tú piensa, pensar que cuando vais a la peluquería utilizáis productos cosméticos para el pelo, un buen champú, unas buenas ampollas capilares, ¿qué es lo que llevan? Llevan todo el grupo de vitamina B, la biotina, llevan selenio, llevan zinc, llevan silicio, llevan muchísimas cosas y notas la mejoría, imagínate infiltrándolas en el cuero cabelludo. Cuando digo esto todo el mundo se asusta porque da como miedo pincharte la cabeza pero realmente no duele y vas a aportar directamente en el folículo todos esos principios activos para mejorar el folículo, el pelo, desde dentro. Vamos a hacer aquí infiltraciones, es unido con el PRP que se pone igual, el plasma, se saca la sangre, se centrifuga como para la cara y ponemos el PRP, todo también, normalmente en la misma sesión o en sesiones diferentes, según veamos ponemos PRP y vitaminas. Todo eso lo que te hace es, ese cóctel digamos nutritivo y estimulador está haciendo que se genere colágeno, elastina, reforzando el folículo piloso y evitando que se caiga el pelo y que el pelo que tienes mejore. También podemos controlar la caída de grasa utilizando principios activos como el salicílico que se utiliza en acné, pues lo ponemos o el mismo selenio o el zinc, lo infiltramos en el cuero cabelludo y la mejoría es muy importante. Pasamos a otra zona, la cara. ¿A qué venís a la cara? Pues arruguitas como las chicas, arruguitas y descolgamiento. Vamos a hablar, los chicos sobre todo, de la toxina botulínica para el entrecejo que es lo que más se os marca, frente, pues nosotros el entrecejo es el tratamiento estrella, pero podemos hacerlo en la frente, el entrecejo, patas de gallo, cuando hay unas arrugas, rellenarlas con ácido hialurónico, cuando tenéis una nariz con alguna deformidad o hundida, sabéis que no hace falta pasar por quirófano, se utiliza la hidrosiapatita cálcica o hialurónico, según tengamos la deformidad y la rellenamos sin parar por quirófano, sin pasar, es la rinomodelación, que lo habréis leído muchas veces, tenemos los hialurónicos, tenemos los hilos tensores para evitar el descolgamiento, las vitaminas y el PRP, por supuesto, con toda esa combinación vamos a mejorar todo el aspecto de la cara y ya pasamos a lo que es el abdomen, aunque hagáis mucho deporte, venís muchísimos a consulta porque hay grasita, lo que es en la zona lumbar, barriga y lo que es la zona, digo yo, de las tetillas, que muchos venís y por mucho que os matéis en el gimnasio no hay manera de quitarlo, ¿cómo lo podemos tratar? Hay un tratamiento localizado, un tratamiento médico para esa grasa localizada, cuando tenemos bien en pacientes que por mucho que se cuidan, que hacen unas dietas estrictas y no hay manera de quitarse ese acúmulo de grasa que te molesta, normalmente hacemos siempre unas pruebas de bioresonancia, vemos siempre, sabéis que estamos en medicina integrativa, ¿cuál es la causa? ¿por qué nos hinchamos? ¿por qué nos inflamamos? y a veces no estamos haciendo una combinación de alimentos o que pensamos que comamos sanamente y seguro que comemos sanamente, pero hay que hacer una nutrición adecuada a cada persona, hay que saber que no sienta mal, una vez identificado la causa la corregimos, suplementamos si hace falta con algún compuesto nutricional, con un nutricosmético o algún tipo de medicación y pasamos ya al tratamiento médico estético que es la mesoterapia, las infiltraciones de alcachofa, cafeína y carnitina, el aqualiz cuando hay una grasa localizada y el alivia que es un tratamiento nuevo del año pasado que se utiliza en celulitis pero que también he visto que es muy útil, muy eficaz en lo que es la zona del estómago para cuando está esta grasa como con nodulitos que es tan fea, lo corregimos, una vez que hemos quitado la grasa ¿qué pasa? a veces hay un poco de flacidez, ningún problema, tenemos los hilos tensores que ya hemos hablado de ellos, los hilos tensores van a hacer que de una manera natural van a estirar esa piel que a veces con gimnasia no es suficiente, van a generar colágeno, hablamos siempre de como veis en no un tratamiento reparador, da igual que os ponga hialurónico, hidrosiapatita, que ponga vitaminas, siempre tenemos que intentar hacer un tratamiento preventivo, estamos generando colágeno siempre, con los hilos tensores vais a tensar y vamos a quitar la flacidez del abdomen pero sobre todo vamos a generar colágeno y evitar que se nos vaya cayendo, evitar la caída del abdomen o de esos puntos sobre todo vosotros que os molesta. Y ya por último hablamos del tratamiento estrella, llevamos ya más de más de un año con tratamientos de inyecciones intravenosas de vitamina C, la vitamina C lo mismo cuando te la tomas como cuando te la echas en cualquier crema veis que cómo te sienta, cómo se reactiva, cómo se ilumina la piel, pues imaginaros la vitamina C intravenosa, que es el mayor antioxidante que se conoce, que es un generador de colágeno, que va a potenciar todos los tratamientos que hagamos en la cara, porque va desde dentro generando, siempre estoy con lo mismo de que es que potenciar, sintetizar colágeno, gracias a este tratamiento vamos a conseguir un efecto mucho mayor, mucho más duradero, que te encuentres bien, que mejore la calidad de la piel y que potencie todos los tratamientos que te haga. ¡Gracias!